otro saludo a ver si no se me apaga a mi dice y acá el grupo los 7G para todos los que lo pidieron en vivo Producciones Escornio lo presenta en vivo para ti claro que si Producciones Escornio desde Libres Puebla claro que si para todos ellos compadre por aquí igual ya nos están pidiendo la enfermera si señor la vamos a acercar la vamos a ir programando mientras tanto este temita es un tema sonidero que allá sonido gitano nos los patrocinó allá hasta Zacatecó Tlaxcala un tema inédito grupo los 7G ahora para todos ustedes cumbia cumbia de la gaita dice échale crema vamos a ir siempre sonido gitano dice y agarra a tu pareja baila esta cumbia la cumbia de la gaita con tambor con tambor y a tocar la banda sonidera esta presente la cumbia de la gaita puedes bailar la cumbia de la gaita para gozar la cumbia de la gaita para bailar la cumbia de la gaita para bailar la cumbia de la gaita para bailar y agarra a tu pareja que la cumbia de la gaita para bailar la cumbia de la gaita para bailar Con adopciones de Scorpio Dice, dice, dice Se trata de salud con la gaita sonridera Y agarra tu paríjala y no está Y a la muñeca de la gaita con tambor Y a toda la banda sonridera está presente La guña de la gaita quieres bailar La guña de la gaita para bailar La guña de la gaita para gozar La guña de la gaita para bailar Y dice De los semitas consentidos ahí en el ámbito sonidero por supuesto